La cooperación de la comunidad internacional. Hemos visto como las Fuerzas Armadas ya también no es que protegieron el 23 de febrero, pero no actuales. Hemos puesto aquí sentados el día de hoy, luego de las amenazas. Así que, faltan muy pocos, hay que insistir. Tenemos todas las variables y hay que seguir adelante. Y recordemos además, mientras mantengamos esta unión y la movilización el sábado, recordemos, volvemos a las calles de toda Venezuela. El día sábado volvemos a las calles de toda Venezuela. Estamos en un proceso irreversible, irreversible, que nos va a llevar a la libertad. Daniela González Espíbulo. Por favor, por favor, señor. Amigos, desde Los Cuentos Unidos nos encontramos en el Colegio de Ingenieros de Venezuela, desde donde el presidente encargado da una rueda de prensa junto con los trabajadores. ¿Cuándo van a iniciar este paro escalonado? ¿Si será después de estas funciones o después de...?